inicialmente durante dos semanas. Se ha tomado la decisión de anticipar el descanso pedagógico a partir del 1 de junio del presente año. Esta decisión la hacemos además tomando en cuenta que el pasado 24 de mayo se ha iniciado el proceso de la vacunación general a todos los maestros y las maestras. El anticipo del descanso pedagógico servirá para que estos colegas, maestras y maestros puedan llegar a los centros de vacunación masiva para recibir la vacuna correspondiente. Informar a la opinión pública de nuestro departamento de Santa Cruz que a partir del día de mañana, martes 1 de junio, inicia lo que es el descanso pedagógico hasta el viernes 11 de junio, respectivamente, retornando nuevamente a la parte formativa el lunes 14 de junio de la gestión 2021. El fundamento del porqué adelanto del descanso pedagógico obedece netamente a lo que es la curva de contagio de la COVID-19 que se incrementó de forma bastante acelerada, como también es el tiempo para que los queridos y estimados directores, docentes y toda la parte formativa proceda a la vacunación correspondiente y de esa manera al cabo de las dos semanas de descanso pedagógico tengamos que retornar nuevamente a la parte formativa con ahínco, con fortaleza. ¡Suscríbete al canal!